Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se intercuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Debo marcharme a otras tierras a pelear Y de eso oye tú sabes china Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Otro cariño se intercuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Y has de tratarme así de esa manera Y esto es para que tú sepas mi china Que jamás en tu vida me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disputando a mí Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Y has de tratarme así de esa manera Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye que va Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamita Y has de tratarme así de esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Y has de tratarme así de esa manera ¡Ahí! 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 ¡Ahí!